hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer una orden de compra en tu software my business post especializado en farmacias y consultorios médicos versión 20 bueno antes de iniciar con el vídeo es importante hacer una orden de compra para pactar un precio y una cantidad porque muchas veces llega a suceder que el proveedor te entrega más cantidad de la pedida o un pro o un precio que no acordaron bueno para eso nos vamos a compras nos vamos a órdenes de compra le damos siguiente elegimos la clave del proveedor y aquí el número de orden de compra del proveedor si se la quieres poner le damos en siguiente elegimos el almacén donde se entregará la mercancía y aquí ponemos el producto puedes escanear el producto o simplemente lo puedes poner en este caso vamos a poner paracetamol vamos a poner 10 le damos aceptar enter enter le decimos que sí y le damos en siguiente aquí es para poner la fecha de arriba de la mercancía y aquí la orden de la compra para la sucursal esta opción ya no funciona le damos le quitamos imprimir documento y finalizar y así es como se haría una orden de compra esto es todo por el vídeo de hoy no olvides suscribirte a este canal y regalarnos un like si tienes alguna duda déjanos de la parte de los comentarios hasta luego